Buenos días a todos, me voy a quedar aquí centrada porque aparentemente en otro micrófono se está muriendo, entonces voy a quedar aquí al lado de este pequeño micrófono. Es un placer, un placer estar aquí en Castellón. Llegué a ver casi de París volando y estuvimos viendo colonias, estuvimos viendo los carteles, cosas que no se ven en muchos municipios, entonces ya es algo relevante para nosotros que luchamos por los gatos. Vi unos gatos muy bajos, la verdad. Bueno, quizás me habían seleccionado las colonias más bonitas, no lo sé. Lo que vi pintaba muy bien. También deciros que llevo años hablando con Marian, pero también con Pedro, ya me recordaba que hace seis años, tuvimos un macho aguazo de las colonias en Barcelona, seis años. Así que es la primera vez que estoy en Castellón, pero no la primera vez que estoy hablando de gatos de Castellón y más allá. El título de la ponencia es Retos de futuro. El primer reto de futuro para mucha gente es que se implemente el ser. Porque, por desgracia, hay muchos municipios en España y en Manzana, donde la política pública básicamente es recorrida, diez días, ocho días, veinte días, depende, matanza. Por lo tanto, es dinero público que utilizamos para matar, básicamente. Entonces, voy a utilizar esto. Las políticas públicas de lo que yo he podido ver, porque yo hablo con mucha gente, realmente hay varios aspectos que tendríamos que pensar siempre cuando pensamos políticas públicas de bienestar animal. Está el bienestar animal, que es lo que a nosotros nos mueve, los profesionistas. Luego está el tema de la salud pública, que supongo que es más veterinario, pero que tiene una... es importante, es sumamente importante. Prohibiciones, leyes, normativa, todo esto también forma parte de lo que son las políticas públicas. Y ahora mismo estáis trabajando en la ley valenciana y nos estáis llegando comentarios e historias mil sobre un texto que va a impactar en el que está la temada a través de las políticas públicas de los próximos veinte años. Porque ya sabéis que las leyes de protección animal son para, vamos a ver, de media, veinte años, porque no es una verdad. También la convivencia, y en esto insistiré mucho, porque al final creo que los que estamos aquí presentes nos han volvido al principio, y yo la primera, el bienestar animal. El bienestar de los gatos. Yo quiero que todos los gatos estén bien en un sitio, que haya un mínimo, donde está un mínimo de bienestar, por favor, el único que tenemos. Pero luego pensando y hablando con vosotros, los alimentadores, los gestores, lo que también es muy importante, es nunca perder de vista que lo que queremos al final es una mejor convivencia entre esos animales que habitan, ocupan el espacio público, y los vecinos humanos. Entonces, eso es el reto, lo que queremos es esto, porque una vez hayamos conseguido esta convivencia, las cosas ya son más fáciles. Si no tenemos una buena convivencia, pues toda esta labor de explicar, de explicar, de mediar, es súper importante. Entonces, políticas públicas es un poco todo esto, puede parecer un poco complicado, pero no lo es. Entonces, lo que sí es, está claro, es que ahora mismo, en muchos municipios, que no en Castellón, porque acabo de escuchar lo que se ha hecho y ya habíais lo que me contaban, en muchos municipios lo que hay realmente es pasividad y acción. Donde vosotros veis gatos, pues el técnico de turno no los ve, gatos, yo no veo gatos. Luego, lo que decía antes, la política normalmente suele ser capturar y sacrificar. Siempre, cuando un ciudadano se queja, la opción más fácil, y lo entiendo, es retirar los animales. Luego ya lo veremos. Retirar los animales significa fomentar la reprobación. Pero esto lo sabes, una vez has estudiado, has leído publicaciones científicas y dices, Dios mío, además me están haciendo algo que ya no me gusta por ética, pero es que además me están metiendo más población porque dejan el espacio vacío. Entonces, eso, tenerlo siempre en mente a la hora de hablar con nuestros concejales, si venís de otros pueblos, lo que estamos haciendo es tirar el dinero, y realmente eso es grave, es gravísimo, dinero público, es decir, nuestros impuestos. Se está llevando haciendo esto en Francia, en España, ahora mismo en muchísimos municipios, no estoy diciendo que es lo que se explotea. Lo que sí también es muy común es la prohibición, porque la prohibición, al su lado al lado de la pie, que no entiende mucho, porque es un tema complicado, lo de la prohibición de limona, está prohibida alimentar. No significa nada. La gente que alimenta, y no os lo voy a decir a vosotros, vamos a alimentar. Si hace falta adelantarse a las 4 de la mañana para ir a alimentar, vamos a hacerlo, lo estamos haciendo, ¿verdad que sí? La prohibición no funciona. Bueno, si funcionara, ya no hubiera gato, no se hace mucho, porque la prohibición es lo más común, en mi décima, lo más común que encontré en todos los 3 países, excepto el UK, es la prohibición alimentar. Conclusión. Hay súper pobre sobre la tuna en el mundo mundial, pero seguimos con la prohibición de alimentar. Eso no funcionó, eso es un agropeo, pero al ciudadano normalito le gusta que haya una prohibición de alimentar, porque así, alimentamientos, haciendos, ¿vale? Hasta aquí lo entiendo, lo que pasa es que no funciona. Entonces, nosotros lo que pedimos como futuro, pero si puede ser presente, mucho mejor, es que primero la administración asuma sus responsabilidades, porque muchos, ya hablando de España, hay leyes de protección del mar en cada puneda electrónoma, y los municipios en general son los que son responsables. No he visto ninguna que diga que no es el municipio. Por lo tanto, en Olavuela, Castellón, porque así es, tenéis que meter mano, se tiene que hacer algo, y es vuestra responsabilidad como administración pública. Actualizar la normativa, pues, la ley valenciana del año 94, pues, ya está, no diré más. Actualizar la normativa, porque la ciencia, la ecología, la veterinaria, desde el 94 han cambiado las cosas. Las leyes no podemos trabajar con esta base. Otro reto de futuro que ya sé que estáis trabajando es empujar para que las leyes, las normativas, se adecuen al conocimiento científico. Nada más, es básico. Y luego, muy importante lo que creo que has dicho tú, la formación, la información de todo el colectivo, que desde la buena fe y desde la amor a los animales está trabajando en la calle para que lo haga mejor. Por eso estas jornadas es fantástico, porque se trata de esto, un poco reflexionar y pensar lo que estoy haciendo bien, lo que podría hacer mejor, donde están haciendo las cosas mal para no copiarlas, donde están haciendo bien para copiarlas. No quiero ser más muy mal hablada, pero directamente recordar esto, cuando se está capturando y sacrificando, vuelvo a decirlo, es un sí sentido absoluto, pero a todos los niveles, no hay ningún nivel que pueda decir, sí, sí, pero en este aspecto sí que es un buen método. No, es que yo lo estoy estudiando y no lo dejé de estudiar y no lo veo. Ahora, quizás hay una cosa que a veces tenemos que recordar, es que hay proveedores, hay contratistas, los programas CERN no les motivan mucho más, porque claro, el negocio aquel de capturar, darle al comer durante X días, matar, incinerar, es mucho dinero. Y me estás diciendo que me vas a quitar los gatos porque voluntarios que te salen gratis se van a ocupar en la gestión ética, y eso lo digo con toda la claridad porque nos ha pasado 10.000 veces. Los de las perderas, por eso se llaman perderas, porque no son para gatos. Las perderas no les gusta este enfoque ético porque es menos negocio. Pensemos esto, dejemos de ser un minuto solo románticos, amantes de los gatos, pensemos en lo que mueve la sociedad y claro que lo le interesa a todo el mundo, obvio. Recordad eso y ya veréis. Gatos. Sé que aquí estoy delante del público que sabe de gatos, pero a veces nos faltan algunos datos. Entonces, os aconsejo buscar datos, que hay muy pocos sobre los gatos, eso es cierto también, pero sí hay artículos como este, que se está haciendo pensar que incluso en España hay cada vez más gatos y menos perros, y si veis lo que está pasando en otros países, en Francia hay 13.5 millones de gatos y 8.5 millones de perros. En entornos urbanos, donde la gente trabaja mucho, el perro está bajando y los gatos hay cada vez más. Por eso suelo decir, y lo siento, pero lo voy a decir, creo que la crisis de altura que tenemos con los abandonos, con esta falta de conocimiento en general, creo que no hemos llegado todavía a lo alto del aguantar en esta crisis, porque cada vez hay más gatos y el conocimiento no va con este incremento de población. Entonces, a la gente, ¿qué es un gato? Pues hay mucha gente que cree, y de verdad lo cree, que es como un perro pequeño, que es más práctico, porque no hay que sacar la pasidad. Y claro, cuando te pones a estudiar un poco y hablas con veterinarios, sabemos que ya veremos lo que nos cuentan los determinados, que son los que saben más de tu logía, claro, es que no tienen nada que ver, pero nada. Entonces, esto es... Hay que tener en cuenta que faltan muchos datos, que si hablas con la administración y no llevas contigo un par de datos, números, no te van a tomar en serio nunca, porque ¿quién negocia en una empresa sin poder soledadizar unos números? Nadie. Y nosotros vamos y hablamos de... Me gustan los datos, quiero ayudarles, bla, bla, bla... Sí, ¿de cuánto es...? Nada, ¿de qué estamos hablando? Entonces, necesitamos datos. Por suerte, aquí en España, porque además en cada país hay una fundación, que es la fundación Affinity, que cada año o dos, ahora no lo recuerdo muy bien, hace un informe, es tuyo, supongo que todos lo conocéis, más o menos, si buscamos en internet, el estudio de... Lo llaman del abandono, pero no es un estudio de abandono, es un estudio más bien de los animales recogidos, pequeño matiz, por las protectoras que participan en este estudio. Es decir, es una foto, que ya saben, pero no es la realidad. Pues os puedo asegurar que hace cinco años estuvimos hablando con Fundación Affinity, con la jefa, para decirle, por favor, incluya algo sobre las colonias, porque en el estudio salían muy pocos gatos, porque, claro, eran las perreras y las protectoras que contestaban en el estudio. Y decían, sí, sí, desean perros, me dan dos gatos. Claro que no entran, porque la gente gestiona en colonias. Y esta formación era como invisible. Pues a base de hablar con ellos y explicarles, este año, este último informe, cuando lo vi, pensé, yes, hemos conseguido algo. Hay un slide que se llama colonias de gatos. Y eso es todo un... un logro, porque antes no lo había... Nada, había... El año pasado, un pequeño apunte, que es lo que os pongo aquí abajo, en rojo, la mitad de las entidades de protección animal de España, de España, gestionan colonias felinas. Es bestial. Es increíble. Entonces, yo, como yo soy una friki de los gatos, yo cojo cada informe, cada informe, y busco datos sobre gatos. O sea, que a mí cuando me hablan de mascotas o de animales de compañía, digo, no me vale, no me interesa, no, no aportará, no es válido. Quiero saber la diferencia. Es como cuando el ayuntamiento de Baselga nos decía hemos dado en adopción 600 animales. Vale, dame gatos y perros, por favor. La identificación va con el tercer punto. Un cuarto de los perros recogidos en protectoras perreras se reúnen con sus antiguos dueños humanos. Solo un 3.3% de los gatos. ¿Por qué? Porque no llevan identificación. Es tan sencillo como esto. Te pones a pensar y dices, hombre, claro, ¿cómo vamos a recuperar un gato, imagínate, si tiene la suerte de acabar en un proyecto, en la mejor o en una perrera, si no lleva identificación? Entonces, os invito realmente a charlar de algo por este estudio de Affinity porque ya no es ideal, pero es algo, es una información importante. Y os digo todo esto porque de cara a negociar en vuestros ayuntamientos o cualquier cosa, incluso aquí en Castellón, para que el ser de Castellón vaya a más, es importante todo esto. Pensarlo bien, pensar, a ver, la identificación es un tema importante, identificar datos de colonia. Hay todo un debate alrededor de esto que es súper importante. Hay que trabajarlo con cabeza, con karma y con datos, sobre todo. Luego, la transparencia, que a veces te dicen, pero a ver, nosotros aquí somos especialistas en datos. Sí, vale. Pero aquí la base, y eso lo digo sobre todo para el concejal, el concejal luego de bienestar animal, la base, eso es lo más importante de todo. Cuando uno habla de gestión de animales de compañía, ya pensar perro y gato como dos cosas diferentes. Pero cuando se habla de gato, y lo habéis dicho antes, el gato federal de la colonia no es adoptable. Eso, el punto de partida, es esta clasificación que es del AISF, que es la Organización Veterinaria Celina Mundial, y más importante, dice, como mínimo hay cuatro categorías. Entonces, el callejero, y llevar una estrategia de recogida, perrena, para ponerlo en adopción, no es válido. No, es que no. El segundo, callejero puede ser recuperable, en el sentido que puede ser un abandonado, de hace un tiempo, y puede recuperar, pero de verdad que tenemos que ponernos a intentar recuperar la sociabilidad, de este animal, sabiendo que tenemos 10.000 gatos sociables en adopción. Entonces, cuando hablamos a veces del gato en la calle, es muy diferente el gato de la calle, el callejero, y el gato en la calle. En la calle encontramos los abandonados perdidos, que son los que sí tenemos que meter, nos apoyar a salvo, intentar buscar el antiguo humano que no lo ha identificado, o darlo en adopción. Los otros dos gestionemos estas poblaciones éticamente lo mejor posible y lo más eficientemente posible a nivel económico, porque gestionar colonias, como bien sabéis, es económicamente lo más sostenible, porque la labor nuestra vale, y hemos hecho el cálculo con el Ayuntamiento de Barcelona, mucho dinero, mucho dinero, y ningún funcionario, ninguno, puede poner la pasión, y las horas, y la diversión que nosotros pensamos. Es que es así, no lo digo por favor. Entonces, el gato aparte, el gato calle, el gato ferrard, una gestión específica, y es el SER. La semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos con una compañera, en lo que llaman el cat weekend del ISF, de la Organización Veterinaria Felina, más importante. Y esta pequeña slide, la pongo aquí, es una foto mala, pero volvieron a decir, imaginaos, en Inglaterra, por favor, no gestionemos todos los gatos de la misma forma, desde el callejero, hasta el super social, tenemos que adecuar la manera de gestionar estas poblaciones, diferentemente. Eso lo decía, el domingo pasado, o sea, hace seis días, en Inglaterra, delante de 150 personas, que llevan mil años haciendo SER y con ellos además, organizaciones grandes, pues tuvieron que volver a decirlo. Por lo tanto, yo pensé, es que eso es una cosa que hay que, de estas cosas que hay que volver a repetir, siempre, por si acaso. SER. A veces nos quedamos en lo de esterilizar, que obviamente es la base, no lo digo, pero luego es que hay una metodología, hay que hacer un seguimiento y hay que trabajar con la administración, eso es fundamental. si no, es otra cosa, es intentar apagar fuego, es intentar acelerar, pero lo que quiero, queremos todos, y la administración en particular, cuando hablamos de programa de gestión de SER, es trabajar juntos, la administración, con las entidades, con una metodología, con un plan de acción, con unos recursos, y hacerlo con toda la cabeza posible, sabiendo que estamos sufriendo por ellos, sabiendo que es muy emocional y que es muy duro de ver este sufrimiento, que tengo en cuenta, intentar hacerlo con cabeza, con la convivencia, como último objetivo, o sea, último, la convivencia. Si hay un problema de convivencia con los vecinos, se tiene que trabajar en este aspecto, al mismo tiempo cuando se empieza a esterilizar, algo de información, alguna cosa, tenerlo en cuenta. Luego aquí, tenemos el dinero, tenemos un programa de gestión de colonias, y ¿cómo lo hacemos? Pues, como lo habéis hecho aquí, fenomenal, hay que hacer colonias por colonias, intentar llegar, hasta ahora decíamos, hasta el 70, 80 de la colonia, para que tenga un impacto, sino estirar el dinero, y aquí lo veis en la área izquierda, sería hacer un gato por aquí, un gato por allá, lo más fácil, el que caiga en la trampa, lo esterilizamos, y el que no caiga nunca, ya veremos, eso se llama tirar el dinero. Y aquí, nos ha pasado, en Barcelona hay 10 distritos, y hay muchas entidades que trabajan en el ser, después de 12 años de ser público, hay distritos que están limpios, negatos, realmente el trabajo se ha hecho muy bien, y hay distritos en los cuales, pues todavía hay un pequeño problema, hay bebés, hay cosas, y luego cuando miras bien, porque yo las conozco bastante, ves cómo trabajan cada una de las entidades, y aquí lo puedo decir, en Félix Comité, pues el impacto de cómo se esteriliza en las colonias, es fundamental, porque claro, si el ayuntamiento de turno le dicen, sí, sí, vamos a hacer el ser, vamos a hacer como a la izquierda, capturamos los tres por ahí, los por ahí, tu impacto va a ser mínimo, por no decir nulo, por lo tanto, el ayuntamiento te vendrá, dentro de dos años o tres, y te dirá, no funciona, el ser, después me has vendido la moto, pero no funciona, no, lo que no funciona, es hacer normal, y sé que duele decirlo, entonces, quiero aclarar una cosa, no lo digo a toda la gente, que está gastando su dinero, su tiempo, su energía, haciendo lo que puede, desde luego que no, lo estoy diciendo cuando hay programas, ser municipales, con dinero público, entonces sí que, ya, cuando hay esto, hay que hacerlo con metodología, acordándolo, acordándolo con la administración, por supuesto, pero es una responsabilidad nuestra, explicarles que las cosas tienen que hacer bien, hay una gran ciudad, que no voy a no mencionar el nombre, que lo han hecho así, como a la izquierda, para que cada entidad, reciba un poco de dinero, eso es el planteamiento, es decir, ah, vale, o sea, que para que las entidades estén contentas, le doy mil a esta, mil a esta, mil a esta, resultado, una de las peores ciudades, anunciando un programa ser, en los medios, cada dos por tres, ya puedes imaginar, pues nada, impacto nulo, la aconsejada, pensando, todavía, creo, que está haciendo un programa ser, no, no, lo que está haciendo es para poder salir de la prensa, y poder decir que efectivamente, sí, sí, hay quizás, diez entidades, que cada una con mil euros, ¿qué hace? ¿qué hace? pues hace, lo que caiga en la jaula trampa, sabéis lo que estoy diciendo, o sea, ya está, para, 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 y justificar la subversión, ya está, esto no funcionó, y sé que soy un poco pura en esto, pero, es que, moralmente, si lo estamos haciendo mal, al final no van a pagar los datos, porque alguien nos dirá, es que no funciona nuestro método, es que lo hemos hecho mal, en la semana pasada, nos dijeron, que después de X estudios, los ingleses ahora, antes decían que, para tener un impacto, se tenía que esterilizar el 85% de una corona, y se han dado cuenta, de que la gente no tenía los recursos suficientes, a veces, y este número de 85, era como, qué miedo, ¿cómo hago esto? y eso es un slide, de la semana pasada, nos dijeron que ahora, ellos recomiendan, hacer el 40% cada 6 meses, o sea, que intentad ir poco a poco, no, para, una colonia 85%, obviamente, si puedes hacer el 85% de una colonia, en el momento 1, ideal, pero si no tienes los recursos, hay un presupuesto anual, y luego sabes que, hasta dentro de 6 meses no tendrás, quédate tranquilo, pero intentas hacer el 40%, y, y me alegro que lo habías dicho, machos y hembras, no solo hembras, como en aquella ciudad, cuyo nombre no recuerdo, porque los machos, el tema de la convivencia, es súper importante, ellos marcan, ellos se pelean, si estamos hablando de mejor la convivencia, y no estenizando los machos, hay un, algo, algo no ha pillado, reubicaciones, tema, chugo, hay que intentar no hacerlo, intentar no hacerlo, y no secuestro, y no secuestro la slide, en la semana pasada, porque era el multar, porque ponían un sitio de edomas, una demasión, y ponían al lado una foto, de donde se llevaron todos los gatos, demasiados gatos, en un supuesto refugio, y la pregunta suya era, ¿dónde está el maltrato? Me parece un poco violento sacar esta foto, pero realmente la reubicación tiene que salir, eso hay mensajes más para la administración. La última opción, cuando ya hemos pensado todo, hemos reubicado los puntos de alimentación, hemos visto que, pero lo último del último, porque además hay que hacerlo bien, eso también, hay que hacer un confinamiento, durante mínimo tres semanas, es decir, un sitio cerrado, pero donde el gato pueda oler, y escuchar, donde le van a ver la puerta, donde está, con alimentación buena, para que el gato piense, mira, me han cambiado el sitio, pero bueno, esto del proceso, cuesta mucho dinero, si lo hacemos mal, en plan, cojo el gato, y lo pongo en el otro sitio, todos van a intentar volver, son animales súper territoriales, y en Barcelona hemos visto un gato, cruzar toda la ciudad, porque este le hemos pillado, le hemos sacado la foto, y hemos pensado, no puede ser, no puede ser, no, pues sí, era él, una semana, diez días, para volver, al sitio de captura, entonces, sé que a veces, sufrimos, porque decimos, hay unas horas, no sé qué, pero quizás al lado, hay otro sitio, donde desplazamos, en el punto de alimentación, y es hacer menos daño, que hacer una reubicación mal hecha, en serio, y creo que, está más que comprobado, las pruebas de detección, de enfermedades felinas, no voy a entrar, porque además, hablan los veterinarios, pero bueno, a nivel veterinario, a nivel de gestión, a nivel económico, a todos los niveles, hacer un test, que primero que no es, va a llegar al 100%, pero bueno, no sirve, absolutamente, de nada, los recursos, tienen que ir, a esterilizar, lo primero, los americanos dicen, y en el estudio, que también nos enseñaron, la semana pasada, que, solo esterilizando, el impacto poblacional, es mucho mejor, que haciendo el test, los voluntarios, obviamente, si hacemos un test, para, cepillarnos, un X por ciento, de la población, porque lo que se ha hecho, en muchos municipios, hasta ahora, es, voy a testar, y el que salga positivo, me lo calvo, pues que ha pasado con esto, que los voluntarios, dijeron, pues sabes que, con tu programa SER, yo no quiero saber nada, y Julie Levy, que es una, creo que le pongo aquí, la veterinaria americana, dice, aparte de la argumentación veterinaria, que ya la tenemos, super, bueno, hay publicaciones, que queréis buscar, hay la argumentación social, es decir, un programa SER, volviendo al principio, es administración, entidades, confianza, mínima, o sea, saber que estamos trabajando juntos, entonces, si tú me dices, sí, 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 tú, tú captúrame los datos, y el 10% me los voy a encargar, es que no va a durar mucho, el programa SER, lo que voy a mencionar, porque a veces, a alguna gente, se les ocurre, testa, no sirve de nada, la leucemia, se transmite de madre a hijo, esterilizando, ya no hay hijos, la leucemia ya se para, así que, y la hemoda deficiencia, yo conozco, brazos y refugios, que están todavía, y tienen 11 años, y están ahí, con su, feel positive, además que, como esterilizando, las peñas, se reducen también, pues, el otro, la otra forma de transmitir las enfermedades, que es la peña, por sangre, el fin, también se para, es decir, argumentación, no es que quedáis, dos apuntes de leyes, que no os quiero, porque sé que hay gente, que sabe mucho más que yo, y tal, pero, hasta el año 2015, que sepáis que, en España, la única comidadera autónoma, que hablaba de, gatos de colonias, era la de Asturias, últimamente, hemos hecho muchos progresos, en Madrid, en Galicia, en Celta, Celta, un ejemplo importantísimo, porque el tiene, y aquí lo pone en inglés, porque, el consejero de Estado, Enrique Alonso, que está detrás de esto, quiso ponerlo en inglés, tiene, eso es más que una ordenanza, y un poco menos que una ley, porque es como, es Ceuta, es una ciudad autónoma, es un texto legal, un poco diferente, es un reglamento, pero aquí lo pone, la de Murcia, también, que aquí tenemos gente, de Cartagena, que han venido, especialmente, y lo hemos peleado, y ya está, las colonias, ya están, no hablaremos de esto, porque, se está trabajando, en la ley valenciana, lo de Castellón, han hecho un trabajo, por hacer pedo, pero, pero, se habla de colonias, en un artículo, sobre, suministrar alimentos, pero bueno, a mi esta mención, esta ordenanza, obviamente, se tiene que renovar, se tiene que poner, actualizar, pero, ya, para actualizar las ordenanzas, quiero decirlo, de Barcelona, que ya tiene cinco años, es una ordenanza, que hemos trabajado, con el ayuntamiento, en un grupo de trabajo, yo diría, que unas, diez reuniones, de verdad, de trabajo, y cada grupo, trabajaba, sobre unos temas, nosotros trabajábamos, sobre el tema de los datos, en general, es cuando, fue la primera ordenanza, que reconocía, el gato feral, en las definiciones, para justamente, sacarlo, del abandonado, y perdido, la alimentación, de los datos, que nunca ha sido, una prohibición, pues, seguía siendo posible, siguiendo, las buenas prácticas, es lo que tenemos ahora, y, muy importante, las colonias de gato, el ser, como único método, de gestión, para estos datos, no social, o sea que, eso ya de, recoger, centro de acogida, y quedártelos, para toda la vida, porque Catalina, sacrificio cero, es decir, ya puedes construir, más llorando de los gatos, porque ya, esto puede ser, pues, ya por fin, lo ponía, blanco, negro sobre blanco, la gestión, la gestión de colonia, es el único método, de gestión, de la población felina, en Barcelona, aquí os pongo, lo que, se trabajó, conjuntamente, entre ayuntamiento, y entidades, y como veis, les habíamos hecho, un buen, buen training, los gatos, cerrales, un miembro de especie, porque cuidadillo, es la misma especie, que nadie se equivoque, en fin, todos, porque a veces, a la gente, se les va a ir, el gato salvaje, el gato salvaje, es otra especie, entonces, esta palabra salvaje, vamos a olvidarla, que salvaje, no es otra especie, decimósfera, que no es, no tengo, que al gato no me gusta más, pero a la gente, que no le gusta, bueno, en fin, pero salvaje, no lo digamos salvaje, porque, es fauna salvaje, y fauna salvaje, significa, menos protección, significa, no eres nadie, significa, muchas cosas, entonces, esto es lo que habíamos conseguido, hace cinco años, los intereses son diferentes, el ayuntamiento de Barcelona, obviamente, que quiere, pues quiere que el vecino, esté contento, obvio, las entidades de protección, quieren que los gatos, tengan una calidad de vida, digna, obvio, pero es que no pasa nada, porque justamente, haciendo un programa de gestión de economías, pues estos dos objetivos, se cumplen, entonces, dejemos de intentar, hacer que el técnico de turno, se vuelva animalista, porque, de verdad, lo hemos intentado, y no ha funcionado, no, nunca, y, pensemos en su, subjetivo, y a lo otras cosas, pues lo mejor posible, pensando en esto, el carne, genial, porque nosotros también lo hemos, peleado eso, para conseguirlo, el carneo a la derecha, no es el de Barcelona, es el de Roma, lo pongo, porque en Roma, las colonias, se van desde el 91, desde que, la ley italiana, es de sacrificio cero, 91, y el grato, si veis a la ordenanza, en italiano, los que habláis italiano, es ciudadano, es que lo ponen, y cuando lo lees, dices, ¿cómo puede ser? pues lo ponen, así, yo estuve en el ayuntamiento de Roma, hablando de colonias, hace 5 o 6 años, por ahí, y cuando me enseñaron todo esto, el enfermo del carne, y todo esto, nos pareció como una cosa, pero, y luego dijimos, oye, nosotros también, somos un país, muy interrán, pero si en Roma pueden hacerlo, bueno, vamos a hacerlo también, y lo conseguimos, como haciendo talleres, que creo que es lo que estáis haciendo aquí también, que eso es muy importante, porque también es una manera, de un poco formar, a la gente que cuida colonias, son algunas cosas de buenas prácticas, algún indicador veterinario, así, y la normativa, y nos viene realmente un barrio urbano, que explica un poco, pues, con la ordenanza, los deberes, y tal, es una mañana de formación, y hay más de 500 personas ya, que llevan el carnet en Barcelona, eso realmente es una forma de oficializar, una labor que hacéis, de cara a un ciudadano, que no está muy impuesto, te da una legitimidad, es muy importante, porque al final, todos los datos se benefician de esto, y creo que, el tema del carnet, es un paso, nosotros cuando conseguimos el carnet, que el ser ya existía, fue como, bueno, un paso más, luego la ordenanza, y es como, todas las cosas, que se pongan lo mejor posible, para trabajar mejor, realmente, aquí os pongo algunos números, de, de 2016, porque no tengo los últimos, los números, tal adeguado, lo importante es lo de abajo, lo importante es lo de abajo, porque en Barcelona, hay lo que llaman, las instancias de datos, que cada uno, puede poner por internet, y realmente, los comentarios del ayuntamiento, son que, hay cada vez menos, y además, el contenido de la instancia, es muy diferente, es mucho menos, agresivo, es mucho más, en el sentido, creo que, en el escampado, en la de mi casa, hay una colonia de gatos, a ver si alguien puede venir, porque claro, son muchos años, ya, la gente sabe que, algo se está haciendo, y lo verbaliza, de una forma, mucho más, positiva, y aquí veis los números, y eso sigue igual, o sea que, el 90% de las instancias, son lo que llaman de ellos, porque son los, eso son lo que dicen ellos, las negativas, y las positivas, para mí, esto de abajo, de las instancias, es lo más importante, porque, significa que, todo lo demás, funciona, yo creo que es, el indicador, para nosotros, como profesionistas, que somos, el más importante, a pesar de que no es, exactamente, el bienestar animal, es, pues, los vecinos, los ciudadanos, contentos, con una gestión, que además, es, mejor para el bienestar animal, fantástico, Málaga, os quería hablar, con de Málaga, una transparencia, para deciros, que, cuando hay voluntad política, todo es posible, vaya frase más, tonta, pero es que es verdad, entonces, Málaga, la ley de protección, andalosa, no contempla, el gato, sin identificación, sin dueño, no existe, a pesar de todo esto, hay una persona, que se llama, Luis Medina Montuela, que, entendió, lo de la gestión de colonia, habló, con unas entidades de protección, entre los de Amán, de Málaga, se formó, vino a conferencias, y entendió que, él lo que iba a hacer, es intentar ponerlo en marcha, con las herramientas jurídicas, que tenía, y, aquí lo ponía, han empezado, hay un ser, público, o sea, con financiación, pública, sabiendo que, legalmente, están en el, limbo, porque la ley, todavía no pone, esto de las colonias, pero, llevan, tres años, cuatro, con la gestión de colonia, que no es ideal, que no es, pero está, genial, y eso también, tengo mucho en cuenta, la voluntad, la ley no es todo, porque, la ley, la ley, la ley, la voluntad política, es, creo, mucho más importante, y poder contarte con alguien, que lo entienda, bueno, que le hagas entender, los beneficios, que, supone para la ciudad, en general, la mitad de la batalla, se llama así, si la gente lo entiende, y algo de los políticos, luego, a veces, lo que pasa, o que también, vamos a decirlo, es que los políticos, lo entienden, y, se forman, se informan, a través, para las entidades, y tenemos el pequeño problema, que a veces es el grande, del técnico, que lleva mil años, en su sillón, y dice, no, es que yo, claro, no, esto nunca lo he hecho, esto no, no, entonces, aquí, y lo hemos vivido, 20 veces, datos, publicaciones, científicas, todo, 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 el político, diciendo, wow, lo compro, vamos a hacer, lo que habéis hecho aquí, supongo que, por suerte, no hay un técnico, de estos, que dice, no, porque yo, no, hasta ahora, nosotros, bueno, no, capturamos, y esto, nos salió, de maravilla, sí, claro, de maravilla, nunca ha habido, más gatos, que ahora, en cada ciudad de España, pero, nos salió, de maravilla, no funciona, y a veces, el técnico, es el que, pone, no facilita, vamos a decirlo, políticamente correcto, no facilita, cosas, por lo tanto, importante saber, quién es, porque, también, le puede, aportar información, explicar cosas, intentar, hacerle, cambiar, no es fácil, porque si es alguien, que lleva, 20 años, o 30, en su puesto, pero hay que intentarlo, es nuestra, responsabilidad, los veterinarios, fundamental, fundamental, trabajar con veterinarios, y ahora, voy a, hacerle amigos, que saben de gatos, porque no todos, es así, en todos los países, los veterinarios, de Jepfe, es el grupo, de medicina felina, son los que saben, más de gatos, es obvio, y de colonias, los de Abacua, y el blog, de Gabriel Bustillo, que es su veterinario, especialista, en gestión de, protectoras, gestión de población, de animales, de compañía, sin dueño, que es una especialidad, que en Estados Unidos, es reconocida, es una veterinaria, de protectoras, importante ver si hay, cerca de donde estáis, un veterinario, un genfero, como le llamo, porque realmente, saben de gatos, y además, hay un posicionamiento, esa herramienta, de cada uno, de los veterinarios municipales, que normalmente, no entiende, nada de gatos, absolutamente nada, de perros, puede que sí, no lo sé, pero de gatos, hay un posicionamiento, hay unos flyers, lo puedes imprimir, esa bepa, solamente de gatos, no somos nosotros, los locos de los gatos, que estamos diciendo algo, esto es súper importante, tenerlo a mano, porque también, da una credibilidad, una legitimidad, a veces a personas, que nos tratan como, un poco, bueno, gente un poco, loca, por mi empleada de la palabra, buscarlo, eso está, es disponible, está en la web, en su web, hay un posicionamiento, un documento más largo, más que hay que leer, que está muy bien, y luego hay un pequeño, un folleto, que está muy bien, para entregarlo, en gente que esté interesada, en lo tal y ser, por ejemplo, Abac Mago, eso de hecho, un informe también, y varios, sobre la gestión de colonias, y otra vez, es un blog, Gabriel Mustillo, lo que hace mucho, es muchas traducciones, de material, súper interesante, en inglés, lo traduce al castellano, y luego, lo difunde, y hay mucha gente, que aprende un montón de cosas, Gabriel ha sido un poco, esto en, Vila Franca, creo, dando una ponencia, sobre gestión de colonias, y viene de Asturias, que él es, de Tenerano, viene de Asturias, en un refugio, entonces, os decía, los retos de futuro, realmente, para muchos de nosotros, es que se implante el ser, que se consolide el ser, que se haga un ser bien hecho, que los técnicos, que llevan 40 años, en su puesto, se vayan, no, entiendan, entiendan lo que es el ser, y luego hay otras cosas, que vienen, y os quiero, solo, cuatro apuntes, pero, en Estados Unidos, ahora, hay mucho trabajo, y creo que es importante, nos tenemos que meter, un poco en la cabeza, números, nosotros, y lo digo, a nosotros, en Barcelona, podríamos haber hecho, informes, y publicaciones, y cosas, no hemos hecho nada, porque estamos, pues en el día a día, esterilizando y tal, hemos hecho, bueno, la justificación, la subvención, todo esto, que es papelero, que a nosotros no, el papelero, como que, pero es una pena, es una pena, porque, a día de hoy, podríamos, explicar muchas cosas, y ayudar así a muchos retos, explicando los resultados, y no hemos hecho esto, ya sé que es mucho trabajo, que, bueno, no tenemos tiempo, es una pena, luego vienen muchas cosas, sobre la contracepción, o sea, que, intentando no, ya operar a los gatos, se está trabajando, mucho en Estados Unidos, y en Inglaterra, luego, hay el concepto de ser integral, tiene bien, o sea, con la vacunación, y con la gestión integral, que es un concepto, mucho más allá, de esterilizar, es el último, ahí abajo, que las cosas, con esto quiero decir, que las cosas están, no son cosas estáticas, que si sabe esto, pues, pero no, hay mucha gente, que está trabajando, a veces nos sentimos solos, pero es que no, hay mucha gente, que realmente, está aprendiendo, y está haciendo cosas, súper chulas, en Washington, vamos a soñar un poco, hacen este proyecto, que son dos años, quiere, valorar, la población felina, feliz gatos, de toda la ciudad, pero todos los gatos, los que tienen propietarios, los de colonias, los de, bueno, eso es un proyecto, bestial, con dinero, pero claro, esto te va a dar una idea, una ciudad muy grande, un poco, las dinámicas poblacionales, cosas que, luego no se afiran, estoy segura, porque te dirán, mira, pues en tal barrio, había esta entidad, cesionando colonias, y la población es, os lo digo solo, porque, quiero que, cuando volvamos a nuestras colonias, y tal, sepamos, oye, yo formo parte, en mi colonia, de todas estas cosas, es que se están trabajando, en el mundo mundial, porque es un tema, hay gatos por todas partes, realmente, por todas partes, y aquí, los ponía esto, del, del, del grupo de expertos, pero, son entidades, veterinarios, gestores, eso es importante, también, intentemos trabajar, si se nota un grupo de trabajo, con, con todos los, las partes, juntas en una mesa, es súper importante, cuando te puedes sentar, tranquilamente, para hablar con veterinarios, con técnicos, con políticos, a la vez, normalmente, las cosas avanzan, mucho mejor, que si cada uno, se queda en su, lo que te ha dicho, aquí, los políticos, aquí, no funcionan las cosas así, y la parte de abajo, importante, porque, cada vez en cuando, sale esto de los pájaros, que los gatos, se cargan todos los pájaros del mundo, y todo esto, sí, sí, pues, aquí, el objetivo de este proyecto, y hay biólogos, que están muy metidos, para hacer este proyecto, es intentar hacer entender, que nosotros, ¿qué queremos cuando hacemos gestión de colonias? ¿Queremos fomentar la población felina? No, el que piensa esto, es que no ha entendido nada, nosotros lo que queremos, es controlarla, de forma ética, que no haya maltrato, que no haya sufrimiento, que haya un estado de bienestar, mínimo, aceptable, y que la población vaya a reducir, yo lo que quiero es decir, un día, oh, casi, ya no hay colonias, queda una colonia, Dios mío, ya no hay gatos en la calle, que no creo que lo vayamos a ver, en breve, pero eso es el objetivo, y eso es lo que tienen que entender, pues los biólogos, que dicen que los gatos se cargan, nosotros queremos esto, hasta la fecha, en muchos países, hemos capturado y matado gatos, millones, hoy estamos, 2020, casi, mañana, con un problema, bestial, de gatos, o sea, solo pensando esto, dices, pero, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora, acaso funciona? ¿dónde? no funciona, no funciona, lo nuestro puede funcionar, sí, bien hecho, entonces, lo que queremos es una ciudad, aquí por ejemplo, pues que se hagan las cosas bien, poco a poco, bien, y que dentro de un año, se pueda hacer una jornada de ferina, con resultados diciendo, mira, las cosas van bien, la población es esta, estamos reduciendo, hay menos quejas vecinales, todo esto, eso es lo que queremos, y queremos luego poder decirlo, porque también, las cosas buenas hay que decirlas, a veces nos enfocamos mucho en lo malo, y nos olvidamos de decir lo huevo, pero lo huevo de verdad, no lo huevo de la agencia de prensa, que te saca un artículo sobre gatos, cada vez que te saca un artículo sobre gatos, si lo habéis visto, es un decálogo que presentamos en el Congreso de los Diputados, en el primer foro parlamentario ferino, no sé si alguien de aquí ha estado en este foro parlamentario, allí, es un reloj que ha trabajado con gente, con gente de protectoras a nivel internacional, que serían como los diez puntos muy básicos, para garantizar un bienestar mínimo, aceptable para todos los gatos, esto no es solo el ser, y aquí hablo un poco, porque está la identificación, está lo de esterilizar, hay todo, y aquí no sé si el video, ¿funciona el video, Mariah? ¿No lo has probado? No sé, bueno, pues si no, no lo dejamos al final, hay un enlace, ¿no? Bueno, sí, pero si, dependerá si hay, no, bueno, gracias, me falta la de ese interno, era gracias, ya he cantado. ¿Alguien, alguna pregunta para ella, es vuestra oportunidad única? ¿Por? Buenos días, yo vengo de Nicaro, y allí precisamente, no sé si alguien o ha habido, que hemos tenido, se está teniendo un problema, con un colegio, que es todavía propiedad del constructor, el vallano del colegio, permite que entren los gatos, hay colonias alrededor, hay casas particulares con gatos, y había una queja, por parte del colegio, han contratado faulas, para coger datos, y sacarlos de ahí. Solución, estuvimos hablando con la concejada, para ver qué hacíamos con las colonias, evidentemente, no podemos moverlas, porque son dos colonias, una casa particular, y el colegio no tiene otra solución, hasta que, hasta que pase el tiempo, porque es problema del constructor, y de la Consejería de Educación, de Valencia. ¿Qué solución hay? Es que me están diciendo, que hay colonias, casas particulares, que hay gatos, hay muchos gatos, lo único sería intentar mediar, con el colegio, ¿quién ha hablado? ¿Quién ha ido? Hablar tranquilamente, sin decidir, ¿sabes? Sin ponerlo en una... El problema... Porque si no... Es la directora del colegio, le tienen fobia a los gatos, por una parte. Vale. Y por otra parte, está el tema de sanidad, porque los gatos entran en el patio, donde hay niños... Y no hay algún sitio, que sea cercano, y para poder justamente desfrazar, los puntos de alimentación, porque es la única opción. Hemos visto, reubicaciones, vamos a olvidarlo. Ellos van a quitar los gatos, también tienen que entender, pero eso hay que pasar el mensaje, de forma suave. Cada gato que quitas, son dos gatos más, que te van a llegar. Explicarles esto de que... Porque hay comida, si hay gatos, es que hay gente... Entonces, lo tienen que entender, pero que se hace más fácil, si va alguien del ayuntamiento, eso, pero no. Y luego cambiar los puntos de alimentación, decirles, es ganar tiempo. Realmente, en esta situación, creo que es ganar tiempo. Decirles, déjame seis meses, que vamos a, poco a poco, y a ver, las cosas se van. Y vamos, ¿estáis esterilizando ahí, o no? O son gatos que se reproducen? Estamos con el test. Estamos con el test. Pues explicarles esto de forma positiva, diciéndoles que ya está, esto se va a controlar, pero sería, lo ideal sería ir una entidad con alguien del ayuntamiento y explicarles, escucharles, que te diga su fobia, de los gatos, todo esto, y tú deciles, justamente lo que estamos intentando es que no vayan los gatos. Es lo único que veo, porque si no... Es muy complicado. Ah, no, pero no te digo que no es que es muy complicado. No, una idea ahí, la montaba un pequeño, un pequeño gran areñero cerca de la colonia. Sí, se ha intentado, pero yo creo que el punto de alimentación ya sería... Lo hemos movido, ya lo hemos movido. Esto es lo primero que me... Porque, claro, y hay un refugio, quizás, el condido, que no se vea, lo más lejano posible, pero cerca, pero lo mejor, para mí me entiendes, para que ellos digan, vale, pues estoy mejor a 50 metros y que esta señora no vea ya los gatos. Yo creo que es muy interesante. Gracias. No, pero bueno el día. Bueno, primero, es un placer escucharte. Yo, al 1 kilómetro de Quina Gay, donde tú estés en la colección. Lo que pasa es que... Es que tengo un factor y él me sigue por todas las partes. Gracias a todos los factores. Y no paga ni nada porque no te faltan. Bueno, tengo una pregunta. Sí, ha dicho... Esa fase, ¿no? Sí, claro. La clave, la clave está en el negocio que tiene un montado la terrera. Hombre, la clave está... Lo sabes mejor que eso. Y la clave está en que las terreras se montaron en un momento en el que Locato, no se decía Locato en la legislación, pero que Locato era una operación que no tiene una clave en la coche. Con lo cual, para encontrar el chollo tenemos que conseguir diferenciar el tema del perro y del gato. Porque una perrera está conceptuada para perros, totalmente, chaní, chaníde y caníde. Entonces, necesitamos encontrar el fundamento científico que yo no veo manera de encontrarlo, yo no he encontrado nada. Que etológicamente se desmonte que no podamos tener seguida a pleno siglo XXI mezclando perros con gatos y animales. Y el entorno donde están los animales que no tienen absolutamente nada que no hay porque son dos especies completamente distintas, seguir conciendiendo y que desde las administraciones donde al final el político llega sin tener conocimiento en muchos casos de la sanidad que se hace cargo y aunque tenga conocimientos de sanidad, sanidad es muy amplia y el tema del bienestar animal requiere que tengas conocimiento y que no hayas trabajado aquí de calle y que sepas de lo que habla no solamente en el despacho sino que sepa que conozca a los animales necesitamos fundamentárselo y de contar ese tema porque mientras sigan metiendo perros con gatos no tenemos nada que hacer no, 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 si eso yo, bueno, los que lo conocéis sabéis, yo tengo imágenes de perreras lo último peor que he visto es Almería y os aseguro que veréis eso es maltrato porque yo llamo maltrato institucional porque es así es maltrato para maltrato porque si quiere pues gatos pedales subidos al alto de las rejas con los ojos así con un estrés yo creo que la estrategia es que se mueran de estrés sinceramente lo digo porque es así esa recogida lo meto aquí lo alimento bueno, más o menos de todas formas se va a morir porque va a hacer cualquier enfermedad lo limpia entre gato y gatos actúabas mínimamente con un veterinario que sabe un poco y te dice eso es un campo de exterminios que hablamos malota estoy totalmente de acuerdo lo que tenemos que hacer es trabajar quizás solo veterinarios mi pregunta es que si tú tienes conocimiento de entidades además de mucha potencia de otros países porque nosotros al igual que en otras potencias vamos en el vagón de cola y además no tenemos intención ninguna de avanzar vagones le va a todo el mundo muy bien que ya veis como tenemos la política y habla una que es ex que es de lo que hablo esto le va a todo el mundo muy bien aquí lo que tenemos es un estatismo tremendo que nos ha movido mucho que no hubo y si te mueves mucho pues te va a la oposición que con él tenemos a calle o a la calle que es la otra opción y sigue tu camino mi pregunta es en otros países eso está organizado están separados los perros de los gatos administrativamente cuando la habitación se ha fijado no hay un poco de dinero público que al final el dinero del impuesto de todos los ciudadanos depende de los países porque Francia por ejemplo es animales de compañía luego lo que pasa es que en los refugios ya la cosa está un poco mejor porque hay la parte de perros que ocupa el 80% del espacio y la parte de gatos del 80% hay gestión de colonias también por ley internacional es la primera opción para todos los municipios por lo tanto entrar menos gatos y luego las entidades gateras que se ocupan de los gatos en general un poco como aquí en Inglaterra la cosa es al revés la administración no tiene ninguna responsabilidad esto lo descubrí cuando decía la artesina sobre los gatos es una cosa increíble solo tiene la responsabilidad sobre los perros y en Inglaterra pues son estas entidades enormes gas protection international care y eso que llevan toda la parte de gatos entonces un gato abandonado en Inglaterra en la vida vas a llamar a la administración nunca vas a llamar a gas protection de turno que tiene 10.000 voluntarios o quizás 50.000 no sé dinero que no saben ni qué hacer y que naten adopción en un centro que yo visité que es el refugio solo de gatos el cat sensor da 4.000 gatos en adopción cada año estanza media media en el refugio 40 días y el jaulas que no son jaulas apartamentos individuales porque ellos están súper en contra de los nudos cosa que es normal porque es lógico el gato no es un animal de manada ya lo sabemos bueno en fin tú ves esto y ves como creo tenemos ese es el camino pero yo creo que el camino sería trabajar con Gabriel y gente así para poner las cosas a nivel ideológico de bienestar a lunar que sería lo mínimo aceptable para los gatos en Barcelona los ingleses los llevamos pero en plan sí o sí vas a venir a visitar el centro de acogida lo hicimos una vez una segunda o una tercera con tres visitas de brisitos que no eran nadie obras obras ya entendieron cosas alturas no sé qué cosas pequeñas que en el mismo espacio camina bien a los gatos camina bien a los gatos pero claro cuando te lo dice esta la pesada pero cuando esta viene con tres tilos que son el no sé qué el internacional que no sé qué que luego les digo envíenme un email por favor a tal y tal el consejero explicaron que con cuatro cositas el bienestar pasaría de este nivel a este nivel pues lo hicieron pero eran cosas muy concretas si yo visito la pedra de Almería lo hicimos hace un año y pico con el espacio que hay algo se puede hacer sí siempre porque en vez de tener un espacio horrible tipo laboratorio sin ningún escondite ninguna estantería a las tres dimensiones cero esconderse cero ya con estas dos cosas el estado de los gatos es nulo el estrés es máximo el gasto que es es coger lo que habéis hecho aquí cajas viejas de no sé dónde para que los gatos se puedan esconder cuando quieren que es básico fundamental para ellos que los funcionales municipales instalen estanterías que creo que pueden sacar tiempo para instalar algunas estanterías les cambia la vida a los gatos pero alguien lo tiene que decir alguien tiene que ir y decir ahora la medida es terrible porque están los gatos aquí y están los perros hablando a 10 metros pero eso empezamos con lo que se puede hacer lo que no se puede pues decirlo también pero aquí estás claro lo ideal y acabo hace centros de adopción para gatos que pueden ser además más urbanos porque hay menos molestias solo gatos los perros donde están de lo mejor obviamente y los ferales no pensar nunca en meterlos en un centro de adopción el centro de adopción es para el gato social de con los humanos ya con estas tres cosas en mente trabajando con la administración podemos mejorar muchísimo las cosas creo y en Cartagena también bueno un aplauso para mi escritor gracias gracias